En marcha y bajo la lluvia salieron a las calles principales del municipio de San Juano Pico en La Libertad. Más de 10 jinetes participaron en la cabalgata cívica 2020, una tradición de hace 25 años. En su camino, los opicanos salieron de sus casas para apreciar el espectáculo. Significa bastante porque es una tradición de este pueblo y que llega bastante para todos que nos alegran de estas actividades. Y también por el día de la independencia y demuestran bastante los caballos y todo eso. Estaba bonito que hayan pasado, pero primeramente pase todo esto y en los próximos años va a estar más emocionante. En esta actividad se realiza la entrega de antorchas y el pabellón de nuestro país a las autoridades municipales. El acto simbólico se llevó a cabo bajo protocolos sanitarios. Es una tradición nuestra ya que cuando se iba a firmar el acta, en los hacendados salían a esperar con antorchas que la copia del acta llegara acá. Entonces para nosotros es una celebración que no podemos perder. Por eso este día estamos haciéndola, guardando la distancia y cuidando también los protocolos respectivos. Pero no podemos perder el amor a la patria, o sea, debemos incentivar estos valores cívicos. Estamos acá en una cabalgata pequeña, pero incentivando estos valores patrios, el amor a la patria y especialmente el orgullo de ser salvadoreños para nosotros. Por su parte los jinetes aseguran que es una experiencia única y que no podían dejar de festejarla porque significa una antesala al 15 de septiembre. Ya llevamos cerca de 25 años con esta bonita tradición que es lo que nos caracteriza aquí San Juan Opico por hacer esta cabalgata este día ya en vísperas del 15 de septiembre. Y de esta manera se llevó a cabo la cabalgata cívica año 2020 en San Juan Opico, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Y como ellos aseguran, lo más importante es tener presente nuestros símbolos patrios. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.